de manhattan desde nueva york con un poco de frío pero no mentiras que ya el frío se fue se está yendo se está yendo gracias a dios porque este año fue largo y tú que eres un guajiro que hace en nueva york y esa gran pregunta eso fue eso fue el primer tema un guajiro nueva york en realidad el primer disco y el tema que le dio el nombre al disco y se lo puse en realidad un día que venía caminando así como hoy que hacía un frío increíble aquí en la ciudad que hago yo aquí pero bueno ahí en el tema está reflejado pero hablemos de juni el inicio entonces en cuba de hecho para y time y una gran tresista que ahorita vive en medellín fue alumna tuya hablemos un poco de esa anécdota de como docente en la escuela popular de arte en cuba y todo ese proceso previo a estar aquí en nueva york bueno yo me gradué en la ena en el 2000 la ena es la escuela nacional de arte en la habana y me gradué en 2000 en el 2003 y también como no y ella fue una de mis alumnas allí y le sabe para mí no sólo que yo le enseñe muchísimo a ellos sino ellos me enseñaron muchísimo y sobre todo cómo lidiar con los muchachos y eso era pero fue tremenda experiencia juniel ya tenemos ese primer trabajo en guajiro nueva york estás pensando en una segunda producción que viene pronto para este año 2017 bueno el primero fue en guajiro nueva york el segundo hay gente para dos y el tercero no estoy pensando todavía estoy en eso es lento el proceso porque me gusta hacerlo detallado y me enfoco mucho en las letras me enfoco mucho también los arreglos y no quiero hacerlo yo les cuento un poco de juniel jiménez como llegamos o como llegó latina estéreo a posicionar parte de su álbum en los alza éxitos del mundo de hecho la malicia fue la canción número uno de las 100 mejores del año pasado entonces para nosotros es muy especial es el haber como haber encontrado una joya muy 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 preciada para nosotros en nueva york con ese sonido cubano pero que le aportará también un poco de algunas mezclas y de toda esa vivencia que tú recogiste en europa y demás si bueno la malicia es un tema que salió de arriba abajo fue un tema que salió un amigo también muchas veces uno se inspira de anécdotas que le pasan amigos de uno no solo uno y un amigo estaba pasando por una situación de esta rara con otro amigo y entonces dije bueno tú sabes que lo voy a sacar voy a plasmarlo en un tema y fue el tema que a la gente uno de los temas que la gente más disfruto del disco de agente pato y la malicia salió de arriba abajo salió saca la malicia de tu casa dile a los malevos lo que no para que tú veas lo que pasa para que tú veas lo que pasa para que tú voces como yo Saca la malicia de tu casa dile a los malevos lo que no para que tú veas lo que pasa para que tú voces como yo saca la malicia de tu casa curiosamente uno escucha a juniel jiménez inmediatamente te remite a cuba no necesita uno saber que juniel es cubano bueno es que también las raíces mía vienen del campo de cuba no solo de la habana sino más del campo yo soy como le dicen en cuba guajiro a la gente que son campesinas la gente que son de que viven en el campo yo nací en san diego del valle un pueblito pequeño en el centro de santa clara y nada allí me nutrí de todos los improvisadores que no sé en colombia como le dicen pero en cuba le dicen poetas repentistas sabe que se fajaban en controversia como en poemas uno le decía un poema al otro y así de ahí me nutrí muchísimo y con cinco o seis años ya estaba ya fajado ya con ellos cantando cuando no hace música que hace cuando no hago música me gusta mucho ver televisión pero ver televisión sobre todo documentales y cosas así ya me estoy poniendo viejo los años no vienen solos juniel tuvimos que venir hasta nueva york para tenerlo pero ahora ya usted nos debe la visita a medellín bueno si dios quiere pronto si dios quiere pronto a lo mejor en septiembre damos una vuertecita por allá daremos sorpresas y la gente si a guarachar y a disfrutar con la gente de medellín te esperamos pronto en casa en la casa salsera latina estéreo y la emisora que digamos se ha conservado durante 31 años ya la salsa clásica también le da la oportunidad a través de los alza éxitos del mundo a la nueva generación a jóvenes como tú que le quieren aportar a la salsa que quieren seguir dándole esa dinámica y están bienvenidos siempre para esas nuevas propuestas pues muchísimas gracias a latina estéreo es uno de los canales que siempre he estado pendiente en el conteo semanal con mauricio también y con los amigos tuyos y los colegas de allá y nada gracias a latina estéreo por todo el apoyo por todas las cosas que desde el principio que salieron los discos han estado ahí pendiente han estado apoyándome en todo y ojalá que nos vayamos pronto por allá ya ustedes vinieron aquí ahora me tengo que ir a mí allá te esperamos pronto juniel jiménez un guajino nueva york latina estéreo nueva york con la cámara de humberto girón que hoy me apoyo acá en la cámara muchas gracias continúen este nuestro canal de latina estéreo tv en youtube y uno un último saludito así cantadito para los oyentes de latina estéreo improvisando ok vamos a hacerle algo de latina estéreo yo te hago los coros dale vamos a hacer los coros dice vamos a cantarle a latina hay estéreo un poquitico para que se ponga bueno para que se ponga rico vamos a seguir gozando viviana sin mucho lío porque estamos en nueva york pero se está yendo el frío jajaja porque latina estéreo es el sonido de las palmeras muchas gracias juniel de verdad que alegría tenerte aquí con nosotros gracias a ti por todo y nos vemos pronto por allá ok sabor gozando desde nueva york latina estéreo en todas partes y 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